El miércoles iniciamos otra vez el año con el ciclo del ballet municipal folclórico. En realidad estamos ensayando otra vez los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas. La convocatoria es para gente a partir de los 16 años en adelante. Adultos, no adultos mayores, pero adultos que por ahí se quieran sumar al ballet. Estamos en la Escuela de Danzas Contemporáneas, en plan 165, y es totalmente gratuito. Pedimos un conocimiento básico como para por ahí avanzar. Yo el año pasado tuve un cupo importante de bailarines, por ahí armamos un ballet estable de 8 parejas, pero eran como 30 personas dentro del ballet, pero no íbamos rotando como para hacer presentaciones. Entonces este año intentamos formar otra vez las 8 parejas y que la gente que se vaya sumando tenga un poco de conocimiento básico sobre el folclore. Sí, hemos tenido una buena demanda sobre el tema del ballet municipal. Arranqué el miércoles con 16 bailarines, de los cuales la mitad eran nuevos. Y entre hacer y hoy más o menos hubo una demanda de 20 o 25 personas entre mail y whatsapp para poder entregar información sobre el ballet municipal. Se pueden inscribir en la Escuela de Danzas Contemporáneas, o igual de todas formas subimos un flyer donde está todo el mail, el celular mío, todo particular, para que puedan llamar o comunicarse. Las clases son miércoles y viernes, a partir de las 20 horas no tenemos cierre de horarios porque a veces son las 11, son las 12 y todavía estamos dentro de la escuela, ensalzando porque no se creen. Entonces por ahí no tenemos un horario de cierre. A partir de las 20 en la Escuela de Danzas Contemporáneas, en miércoles y viernes.